Y está con nosotros Pancho Tudela para analizar lo ocurrido en las últimas horas en torno a Siria, el retroceso del presidente Obama, el plan ruso para Siria y la naturaleza del régimen de Assad. Bienvenido Pancho. Que la corte resuelva un litigio mediante un tratado que Colombia ha firmado que le permite hacer eso. Y entonces lo que significa el cumplimiento del fallo es la ejecución de los compromisos internacionales de Colombia. O sea, oponer una norma constitucional a un tratado ya existente suscrito por Colombia que lo obliga a cumplir el fallo es una posición difícil por decirlo menos. Entonces claro, en el fondo lo que ha pasado es que Colombia no le ha ido bien en el asunto con Nicaragua y le resulta políticamente muy difícil de aceptar el fallo. Pero jurídicamente no hay lugar a partir de un pelo en cuatro. Y va a tener a la opinión del mundo en contra. En contra, claro. Vamos al tema Siria, Pancho. Bueno, el tema Siria... Porque el tema Siria nos ha tenido en ascuas estos últimos días a todos. Ha sido un desenlace de último minuto. O sea, en vísperas de un ataque, en vísperas de que el presidente Obama pidiera autorización al Congreso de los Estados Unidos para utilizar sus fuerzas armadas contra Siria, Rusia hace una oferta. Y esa oferta es que Siria entregue sus armas químicas. Esto es que firme una convención contra la crisis. Los Estados Unidos están dispuestos a atacar a Siria. Y en la víspera del pedido de autorización al Congreso de los Estados Unidos por parte del presidente Obama, lo que desencadenaría el ataque una vez obtenida la aprobación en minutos, Rusia presenta una propuesta que obliga a los americanos a detener el ataque en seco. Y al presidente de los Estados Unidos, confrontado con un cambio de equilibrios políticos, a retirar la resolución del voto del Congreso. O sea, ni siquiera atreverse a presentar la resolución para premonirse de los poderes de guerra así no fuera a utilizarlos. Y entonces esto constituye un escenario muy difícil para los Estados Unidos y naturalmente un escenario, digamos, de prestigio internacional para Rusia. No significa que no sean los buenos y los malos. Esto es política de grandes potencias. De grandes potencias. Y se parece mucho a lo que ocurría en el siglo XIX. A todo ese espacio de negociaciones y lucha por esferas de influencia entre 1815 y 1914, entre el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, el Japón naciente como un nuevo Imperio del Oriente y los Estados Unidos como un nuevo Imperio naciente en América.